...que suena en la plata y la caramba, suena el tambor y el caracol, para quererte el corazón mío lo alcanza, pero esta luz multiplica la esperanza, en que la selva no combate... Municipio de Sonaguera, que es un pueblo muy antiguo, fundado según partida de bautismo, en 1536, con el nombre de Señoría, y sus primeros habitantes eran nativos que emigraban. En el recuento de la población de 1791, figuraba como cabecera del curato de Sonaguera. En el censo de 1887, ya era un municipio y cabecera del distrito. Este municipio se ha ido desarrollando poco a poco, al nacer su primera escuela de instrucción pública, y que fuese directora la profesora María Elena Duque de Reyes. A vuelta de siglo, llega la Standard Fruit Company, la cual fundó varias fincas bananeras, construyendo un ferrocarril de pasajeros y carga. La llegada de esta empresa solventó el problema de desempleo, y así empezó también la recaudación de impuestos del municipio, que antes no tenía ninguna entrada, lo cual empezó a favorecer a toda la población en general. Sonaguera es conocida como la capital de la citricultura de Honduras, y su economía depende en mayor parte del cultivo de naranja. La producción se vende en el mercado doméstico, y a otros países como Estados Unidos, Martinica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y México. Sonaguera posee tierras de alta fertilidad, y una ubicación estratégica para el cultivo de banano. Existe una cantidad importante de campesinos, que no poseen la tierra para sembrar. Por lo que se ven obligados a recurrir a alquilar las parcelas. La Feria Patronar, del 13 y 15 de agosto, Día de la Virgen de los Remedios, en su aspecto cultural folclórico, brindan grandes acontecimientos, como esta celebración religiosa, que se ha convertido a nivel nacional, en la segunda más importante de la feligresía católica de Honduras. La Feria Patronar, del 13 y 15 de agosto, Día de la Virgen de los Remedios, en su aspecto cultural folclórico, Yo te invito a soladera, donde viene tú el que quiera, tierra de mujeres bellas, hosteles que conocerla. Y en el carnaval, vamos a disfrutar, y en el carnaval, vamos a gozar. Y en el carnaval, vamos a disfrutar, y en el carnaval, vamos a gozar. Hoy en el carnaval, que comienza ya la rumba, después de cuatro años le traemos la segunda, con esta levantamos hasta los muertos de la tumba. No prepara tus maletas y vente para Sonaguera, como ya lo dijo Lester, aquí viene todo el que quiera, solo agarra tu transporte, no ocupa pasaporte, Sonaguera es lo mejor que hay aquí en la costa norte. Esto va de estos colores con fuegos artificiales, con muchos joyales, baila ritmo en los timbales, que retomben los tambores, los platillos y la trompeta, esta es mi fiera, hermano, y eso se respeta. Yo te invito a Sonaguera, donde viene tú el que quiera, tierra de mujeres bellas, vos vienes que conocerla. Y en el carnaval, vamos a disfrutar, y en el carnaval, vamos a gozar. Y en el carnaval, vamos a disfrutar, y en el carnaval, vamos a gozar. Y aquí en Honduras hay muchas culturas, pero represento la cintricultura, nosotros celebramos que la vida esté bien dura, con mucha sabrosura pa' subir la temperatura. Vamos a bailar, vamos a usar, porque en mi casa no me quiero quedar. Vamos a bailar, vamos a usar, porque Sonaguera está de carnaval. En la capital del país, Tegucigalpa, el santuario más visitado por la feligresía católica, se encuentra aquí, en el departamento de Colón, que está aquí. Por eso, Esencia de mi Tierra, la invita a que usted, hoy, conozca un poco de Sonaguera. El día 14 de agosto, el día 14 de agosto, el día de la Virgen, vendrá por primera vez en Sonaguera, nuestro querido municipio, capital de la cintricultura. Habrá un helicóptero a 10.000 pies de altura, por primera vez tendremos el show de paracaidismo, en nuestro querido municipio de Sonaguera. Así que, agradecemos a nuestro señor alcalde, por la gestión que ha hecho, para que pueda haber por primera vez en Sonaguera, lo que es ese show de paracaidismo. Así que, todavía el que está a punto de anotarse, ¿verdad? Todavía hay chance para que se puedan anotar en la Gran Carrera Maratón. Les invitamos a todos los eventos del marco de la feria, de nuestra Virgen de los Remedios. Estas ferias de Honduras, en particular, bueno, la de Sonaguera, pues, por ejemplo, que es una de las ferias con mucho atractivo, incluso, ya vio usted que los juegos mecánicos de atracciones Montoya Aguilar, son los que vienen acá, se convierte también en una actividad económica. Se mueven muchas personas para hacer ventas, tanto de comida, como de artesanía, ropa, y algún otro tipo de atractivos. Pero, como estamos en Esencia de Mi Tierra, me ha llamado poderosamente la atención esta artesanía, estas sandales, estas bolsas, estas pulseras, creo que son, que hemos encontrado acá con Osman, y queremos conocer un poco de ellas, porque, básicamente, esa es la esencia de Mi Tierra. Entramos un poco por acá. ¿Cómo está, Javier? Jorge Luis Troches, para servirle. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado la situación acá en la feria de Sonaguera? ¿De dónde es usted? Nosotros vamos de Santa Bárbara. ¿Santa Bárbara? Santa Bárbara. ¿Desde Largo hasta acá, va? Exacto, claro. Estamos a nueve horas de Santa Bárbara hacia acá, Colón, ¿me entiendes? Y andamos aquí en la feria de Sonaguera, de la cual nos han dado una buena expectativa sobre la feria de acá, que es buena, ¿me entiendes? Entonces, estamos nosotros por primera vez, y por lo pronto hemos estado bien, hemos estado vendiendo, aunque la crisis económica ha estado un poco difícil, pero siempre hay detalles que llenan los requisitos. Siempre la gente toma, en sí, por comprar algo. ¿De Santa Bárbara qué otras ferias ha ido siempre? ¿A Seiba, Tela? A Seiba, exacto, muy claro. Seiba, Trujillo, Olanchito, Tela, Lloro. Fuimos a Trujillo, ahorita también. Ahorita lo suspendimos del lado de Lloro, de lo cual ya terminó la feria. ¿Entiendes? Entonces, todos los que están aquí, todos los que se nombran a Chines, se vinieron de Lloro para acá. Entonces, experiencia suya, a ver si conocemos un poquito y nos comparte a través de Televisión Nacional de Honduras y Litoral Atlántico, ¿cuál es la mejor feria, económicamente hablando? La verdad que la mejor feria puede ser la de Seiba, por ser una ciudad con inicios de un desarrollo diferente, de turismo. El turismo llama mucha atención, máximamente de otros países, de los cuales somos visitados. Seiba, Trujillo también es una buena feria. En sí, no le quiero decir que esto aquí es malo. No, no, no. Pero son las que ustedes han tenido una experiencia. Ah, exacto, exacto. Incluso, vea, nosotros hemos tenido buenas ventas acá. Ahora, que hay muchos souvenirs, como dice el gringo, ¿verdad? Que hay muchos recuerdos. De hecho, yo estoy luciendo uno acá ahorita. Muy cómodo, me lo dieron muy cómodo, gracias por eso. Pero, ¿qué es lo que más hay aquí? Por ejemplo... Tenemos sombrero de Santa Bárbara, tenemos sandalia de nuestro país, que es en... como se llama... Comayagua. Todas las sandalia de Comayagua, bolso de la frontera de Comarruina. ¿Verdad? Y todo lo que es junco es de Santa Bárbara. De Santa Bárbara. De Santa Bárbara. Con manos hondureñas hechas a manos. Con manos hondureñas. Este sombrero de lo cual usted está luciendo, es sombrero hecho a mano, de lo cual, después de que se procesó a mano, fue puesto en máquina para hacerlo moldado. Ese es un sombrero bien típico que se lleva por nombre Indiana. ¿Indiana se llama este? Sí, sí. De la artista. ¿Y cuánto tiempo más o menos está listo un Indiana? ¿Lo hacen? Ajá. Ah, ese lo hacen entre dos días. Dos días. Eso lo hacen los ancianos. Le gusta mucho, ¿verdad? Claro, claro, lo usa bastante, tiene bastante demanda por ser bonito, ser bastante. Eso es una escenita que se molde a lo que es. Exacto, exacto. Ajá. Y esta carterita, ¿verdad? Sí. Son entre juveniles y clásicas, ¿verdad? Sí, de lo cual tenemos también para niños que es aquella sandalita, mira, para niños que vayan naciendo de tres, cuatro meses. ¿Me explico? Exacto. Entonces, de lo cual aquí al pueblo de, ¿cómo se llama? De Tonaguera, estamos para servirle. No, yo le felicito porque esto es nuestro, esto es Honduras, esta es la esencia de mi tierra y usted lo hace con sus familias también, aquí miro, ¿no? Claro, son mis... Es una empresa familiar. Claro, ellas son mis hijas y mi esposa y lamentablemente yo no, yo me encuentro en esta situación ahorita. Sí, está un poquito enfermo, ¿verdad? Claro que sí, estoy con ese chuncuncuyo que le dicen, pero prácticamente le dije, bueno, yo creo que por científicamente se llama quebra hueso. Felicidades, gracias por la mano, estamos para servirle y que espero que en esta feria no hagan incidentes que lamentar. Así es. Que todo vaya correcto. Estamos en Sonaguera, en el departamento de Colón, donde da comienzo el Valle de la Juan, ya me dijeron, técnica y científicamente este se llama un Indiana, el que estamos luciendo nosotros, donde acá hay unas bellezas increíbles. ¿No le gusta a usted esta chancleta así? ¿Va que sí? Son bonitas. Ahí está, a la muchacha le gusta, mire. Es espectacular, es la esencia de mi tierra. Eso es Honduras, Honduras en el arte, Honduras en el arte. Seguimos entonces mostrándole más de lo que hay aquí en Sonaguera, en el departamento de Colón, específicamente en esta feria de la Virgen de los Remedios. Leo, yo sé, no entrega. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón. Que suena la plata y la caramba, suena el tambor y el caracol. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón. Que suena la guitarra y la marimba, suena el tambor y el caracol. Para quererte el corazón mío lo alcanza. Pero esta luz multiplica la esperanza, en que la selva no combata el fuego sola. Suena la guitarra y la marimba, suena la guitarra y la marimba, suena la guitarra y la marimba. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón. Suena la plata y la caramba, suena el tambor y el caracol. Suena la guitarra y la marimba, suena la guitarra y la marimba, suena el tambor y el caracol. Suena la guitarra y la marimba, suena la guitarra y la marimba, suena la guitarra y la marimba. Suena la guitarra y la marimba, suena la guitarra y la marimba, suena la plata y la caramba, suena el tambor y el caracol. Suena la guitarra y suena la guitarra y la manija, suena la guitarra y suena la guitarra. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suenen la plata y la caramba, suenan el tambor y el caracol. Suenan la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suenan la plata y la caramba, suenan el tambor y el caracol. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón Que suena la plata y la caramba, suena el tambor y el caracol Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón Que suena la plata y la caramba, suena el tambor y el caracol ¡En mi país! ¡En mi país! Con la capital de la cítrica y cultura, el municipio que más exporta cítrico. ¿Qué tal, alcalde? Mucho gusto, John, y quiero saludar con mucho respeto y cariño a todo este pueblo hondureño, y especialmente al departamento de Colón, y por esta ocasión muy especial al municipio de Zonaguera, por encontrarse celebrando un aniversario más a lo que es la Feria Patronal en Honor a la Virgen de los Remedios, segundo santuario a nivel nacional. Tenemos Virgen de Suyapa en Tegucigalpa, y Virgen de los Remedios en el municipio de Zonaguera. Vale aclararlo para que el pueblo hondureño conozca, pues, por qué nosotros realmente estamos celebrando un aniversario más aquí en el municipio de Zonaguera, y gracias por los elogios, pero es que realmente Dios nos ha dado la oportunidad de estar gobernando por dos periodos, y no me resta más que... Eso no hubiera pasado aquí, ¿verdad? Eso por primera vez, y realmente eso, eso, por esa razón nos debemos a nuestro querido pueblo, en ser hospitalarios, hombres de unidad, hombres de hogar, hombres que realmente practicamos con mucha responsabilidad y transparencia el trabajo, el desarrollo de nuestro querido municipio. Es por esa razón que hoy, una vez más, estamos en esta celebración, y estamos invitando a todo ese pueblo hondureño, donde el 14 es el Día de Nuestra Virgen. ¿Cómo han logrado hacer ustedes, alcaldes? Veía por ahí una licenciada de enfermería, que ya estaba en la ceiba y ha sido trasladada para acá. Esa es una vivencia, es real, y se siente con una tranquilidad enorme en este municipio de Zonaguera. La quieren llevar para otro municipio, aquí en Colón, no voy a decir el nombre, pero ya no se quiere ir a ella. ¿Cómo ustedes han hecho eso, de que el ciudadano aquí se siente realmente acogido, y que el zonaguerense, pues, sienta realmente ese deseo de trabajar y de desarrollar este municipio? ¿Cuál ha sido la fórmula, realmente? Bueno, realmente nosotros tenemos un patrimonio propio, que es la citricultura, y realmente cada uno, cada uno de los pobladores aquí se dedican al trabajo, y por eso realmente somos hombres y mujeres laboriosos, que definitivamente estamos en nuestro trabajo, y por eso Zonaguera se ha convertido en uno de los municipios que va más en desarrollo. Sabemos que Tocoa es el epicentro económico, pero que alrededor, en este municipio, nos sentimos seguros, seguros por la parte de los habitantes. Aquí en este sector es por donde pueden venir lluvias fuertes, etc., y es el sector más seguro. No tenemos problemas, este es el acceso para llegar a Trujillo, Tocoa, Zabá, y el municipio de Olanchito, y por esa razón nos hemos convertido en el municipio más seguro. Y quiero decirle a la población que nos sentimos realmente orgullosos de ser colonueños, de ser zonaguerenses, porque muchas veces cuando vamos a la capital se asustan, cuando dicen, ahí vienen los de Colón, y realmente ese ha sido un mal mensaje que le han dado a nuestro departamento, y yo exito a todos los hondureños que vengamos a nuestra gran feria patronal, aquí en honor a la Virgen, y que conozcamos de nuestra identidad, que es la hospitalidad que tenemos nosotros, los de Zonagueras, los colonueños, y que realmente tenemos lindas playas en el sector de Balfate, Santa Fe, Trujillo, Santa Rosa de Aguán, Limón, por eso nos hemos caracterizado por ser altamente turístico, pues, el departamento, y por esa razón invito nuevamente para que compartamos esta feria en honor a nuestra Virgen. Vamos a acompañarnos nosotros, estamos con el alcalde acá en Zonagueras, en el departamento de Colón, vamos a acompañarnos porque andan realizando alguna inspección también, porque tienen actividades importantes de la feria hoy, así que vamos a continuar y a seguir con el alcalde en cuanto a toda la supervisión e inspección que anda desarrollando acá en el parque, frente a la municipalidad en Zonagueras, en el departamento de Colón. Hoy toca la coronación, ayer tuvimos atletismo, el jueves hubo concierto de canción popular, mañana igual hay actividades deportivas, hay una carrera de ciclismo, el lunes hay actividades también, noches culturales, actividades por el día, el martes la oficina de la niñez tiene actividades, tenemos una serie de programación bien dinámica para la feria. Ahora la programación del 14 específicamente, ¿queda para la iglesia o lo hacen combinado? ¿Cómo es? Es multipartidario, actividades religiosas, actividades de jaripeo, actividades deportivas, socioculturales, por dar ejemplo la marimbusula, 6 de la tarde, en la tarde, 2 de la tarde el jaripeo, el mismo 14 a las 2 de la tarde un show de paracaidismo, el mismo día. Ustedes hacen que la gente se involucre, ¿cuál es el mecanismo que hacen? Porque veo como la gente se involucra tanto a trabajar como a venir a festejar acá. Bueno, la verdad que somos sociables y nos llevamos con la mayoría de las personas de aquí del pueblo, atraemos especialmente a los jóvenes. Me decía el alcalde que lo hacen con bajos presupuestos, es decir, ustedes mismos hacen muchas cosas, ¿no? Sí, sí, nosotros elaboramos los presupuestos y los presentamos al comité de feria y ellos nos aprueban el presupuesto para realizar los eventos. ¿Es mucho el trabajo que realizan acá? Sí, son de dos días e incluso ayer nos fuimos a las 12 de la noche y hoy mañana vamos a trabajar también. Me gustaría poder aprovechar estos micrófonos y cámaras de Televisión Nacional de Honduras para invitarnos a la gente a que vengan acá a Sonaguera, un lugar muy sano, un lugar muy seguro y que ustedes son buenos anfitriones, la verdad. Claro que sí, una apertura dinámica, una apertura para todo, todo el país, al igual personas de otros países nos han visitado, tenemos actividades todos los días de la feria, les hacemos la más cordial invitación para que vengan a apoyarnos, disfruten sanamente, al igual como se mencionó, un lugar sano, un ambiente seguro y sobre todo actividades en familia. No es la primera vez que yo miro este estrado que hacen ustedes acá y es muy bueno, muy bonito y muy detallado. Y bueno, en la supervisión acá, porque hoy tienen actividades también, ¿no? Sí, es correcto, hoy vamos a, hoy se va a dar lo que es la coordinación infantil Nátaly I, y esto como podemos ver, en su mayoría son el equipo técnico municipal que se dedica a lo que es, a hacer la estética de lo que es el estrado que el día de hoy vamos a coronar a Nátaly I. O sea, con bajo presupuesto prácticamente, ¿no? Esto lo hacemos con bajo presupuesto, como les menciono, este es parte del equipo técnico y del coordinador de la comisión sociocultural aquí, que esto pues, con esto nosotros hacemos los costos más bajos, pues. Y de esta manera, la celebración se mira pues como de las primeras aquí en Honduras. Ahora, ¿qué cantidad de habitantes hay aquí en Zona Guerra? Nosotros tenemos una población de 62 mil habitantes, solo aquí en el casco urbano andamos alrededor de unas 25 mil personas que habitan en lo que es el casco urbano y como puede observar a nuestro alrededor, el miro, estamos en la fecha 8 de agosto y la celebración, la celebración exacta es el 14, día a la Virgen. ¿Y el cierre? Y el cierre lo hacemos con el gran carnaval el día 22. El día 22. Ahora, a mí me ha llamado poderosamente la atención algo y a medida que he ido conociendo de la Virgen de los Remedios, he entendido el porqué. Atracciones Montoya y Aguilar, por ejemplo, hablábamos con ellos ayer, ellos no visitan Colón, ellos solo visitan a la ciudad de La Saiba con la Feria Isidra, pero hay un atractivo económico, por lo cual ellos vienen hasta acá porque conocen que la feria es realmente buena y se convierte en una actividad económica porque vemos cuánta cantidad de vendedores también vienen acá, o sea, es decir, se convierte en una actividad económica. Prácticamente el día 14, económicamente hablando, si tienen el dato, cuánto hay de circulante aquí en Zonaguera en esos días de feria. En cuanto a la parte económica, realmente, para serle honesto, no hemos establecido un dato exacto, pero me decían los de la PECSI, por decir, que si nosotros miramos el carnaval de La Saiba, en relación al día 14, donde llega multitudes de personas a pagar su romería, y casi andamos cerca. Ustedes son los únicos que jalan a Atracciones Montoya desde La Saiba. Es correcto. No van a ir a otro lado. Y realmente, 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 Atracciones Montoya, con sugerencia del señor José, realmente nos dice que en el departamento de Colón es el único municipio que visita y deja a otros municipios que podían ser más grandes que el municipio de Zonaguera, pero quizás porque nosotros le apostamos a lo que es al cítrico y que es nuestro patrimonio, nosotros tenemos algo que está en nuestro pueblo. Gracias por atendernos, alcalde. Ok. A la orden. Él es Jeffrey Miguel López Ocampo. Él es alcalde aquí, en el municipio de Zonaguera, reelecto. Es la primera vez en la historia que pasa eso en este municipio, que un alcalde se reelige. Algo bueno ha de tener. Está haciendo el cambio, incluso, que han dicho los presidentes, tanto Porfirio Lobo Sosa, que trabajó usted con él, y ahora que lo hace con Juan Orlando Hernández Alvarado. Yo te invito a Zonaguera, donde viene tú el que quiera. Tierra de mujeres bellas, tierra de mujeres bellas, tierra de mujeres bellas, vos tenés que conocerla. Yo te invito a Zonaguera, donde viene tú el que quiera. Tierra de mujeres bellas, vos tenés que conocerla. Y en el carnaval, vamos a disfrutar. Y en el carnaval, vamos a gozar. Y en el carnaval, vamos a disfrutar. Y en el carnaval, vamos a gozar. Hoy de noche es carnaval, que comienza ya la rumba. Después de cuatro años le traemos la segunda. Con esta levantamos hasta los muertos de la tumba. Prepara tus maletas y vente para Zonaguera. Ya lo dijo Lester, aquí viene todo el que quiera. Solo agarra tu transporte, no ocupa pasaportes. Zonaguera es lo mejor que hay aquí en la costa norte. Esto vale estos colores con fuegos artificiales. Con muchos joyales baila ritmo en los timbales. Que retomben los tambores, los platillos y la trompeta. Esta es mi fiera, hermano, y eso se respeta. Yo te invito a Zonaguera, donde viene tú el que quiera. Tierra de mujeres bellas, vos tenés que conocerla. Y en el carnaval vamos a disfrutar. Y en el carnaval vamos a gozar. Y en el carnaval vamos a disfrutar. Y en el carnaval vamos a gozar. Ya, ya, ya. Y aquí en Honduras hay muchas culturas. Pero represento la citricultura. Nosotros celebramos que la vida esté bien dura. Con mucha sabrosura pa' subir la temperatura. Vamos a bailar, vamos a gozar. Porque en mi casa no me quiero quedar. Vamos a bailar, vamos a gozar. Porque Zonaguera está de carnaval. Este municipio, perteneciente al departamento de Colón, cuenta con 40 aldeas, 30 caseríos, 12 barrios y 9 colonias. La cabecera de Zonaguera se ubica un poco abajo del centro del municipio. Fundado desde 1791, esto es Zonaguera, la capital de la citricultura, ubicado en el Valle del Aguán de Honduras. Es espectacular nuestra visita aquí. ¿Pero este nombre? Airon Alexander. Esta es una de las mejores ferias del departamento de Colón, aquí en Zonaguera. Por eso hemos venido para acá nosotros a través de Esencia de Mi Tierra para mostrarle lo bello que tiene Honduras, específicamente aquí en el Valle del Aguán. Junto a Dani García, soy Johnny Abel Medina Fernández. Soy el hijo de Gilma y el nieto de Toyana y a través de Televisión Nacional de Honduras, le hemos presentado La Esencia de Mi Tierra. Me voy, pero continúen ustedes viendo Esencia de Mi Tierra. Vamos. Y el caracol En mi país, rumor de mar, selva y quebrada Está en el sabor de la naranja y la guayaba Está el color de la flor que no marchita Está el olor a café en la tarde Está el olor a café en la tarde Está el olor a café en la tarde Gracias.